¡Uy! ¡La huracarrana! ¡Sóbese! ¡Uy! Todavía no se le acaba otra huracarrana ¡Otra, otra, otra! ¡Huracarrana! 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 ¡Sí! ¡Uy! ¡Sóbese de a John Cena! ¡No hombre! ¡Ni John Cena puede hacer de estas! ¡Uh, uh, uh! ¡Matea Majen Buu! ¡Matea Majen Buu! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero. Ves que ya es lunes y está haciendo un poquito de frío por las cuestiones del huracán que pasó por la costa de México, pero nada, nada. Aún con los dedos entumidos, yo ya estoy listo para grabar un nuevo capítulo de Dragon Ball, que si te has perdido alguno de los vídeos, pues sabes que siempre puedes entrar al canal donde te vas a topar con todos los vídeos de la serie, de las batallas y de los tutoriales que he subido. Hay unas listas de reproducción donde puedes encontrar todo al respecto y también las otras series que si hasta el día de hoy te las has perdido, pues mi recomendación es que te des una vuelta por los capítulos de las demás series, a ver si te gustan y si te gustan, pues qué más que no perderte las semanas con semana o día con día que yo las esté subiendo. Y también, si quieres más de Dragon Ball Zero Bres, pues no olvides dejar tu like en la parte de abajo, darle pulgarcito arriba y con eso las batallas de Dragon Ball van a continuar, que para el día de hoy voy a hacer una batalla que me comentaron en el vídeo anterior de Dragon Ball y que me pareció muy buena idea, ¿saben? Desde que leí el comentario dije esta batalla, claro que la voy a hacer, la voy a hacer, va a ser la siguiente batalla y es seleccionar a los pelirrojos que hay aquí y yo obviamente voy a seleccionar a Rikun porque no lo he seleccionado en todas las batallas y saben que siempre me gusta probar a nuevos personajes. Hoy voy a seleccionar a Rikun, a Goku, Dios Super Saiyajin y a Gogeta en Super Saiyajin Fase 4 que van a ser el equipo de los pelirrojos. Ya después que termine con las batallas que hay aquí, es decir, que ya haya probado a los personajes que hay ahí aquí en la selección, después voy a empezar a meter a los de los modes para que tengamos batallas todavía más épicas, ¿no? Ahora, el primer equipo contra el que vamos a pelear, uy, es que se me va el aire y no sé por qué, estoy, acabo de despertar yo creo, no sé. Vamos a seleccionar a Picoro, es el equipo de los verdes, a Guldo, a Saiyajin, no, a Guldo porque es un poquito más poderoso. Vamos a seleccionarlo a él y a Cell, 100% de poder, ellos van a ser el equipo de los verdesotes, el equipo de los verdesotes contra el equipo de los pelirrojos. Uy, se me va el aire de pronto, no sé, es que no he vocalizado, no he hablado en todo el día, ¿saben? Desde que me desperté. Y por eso, por eso, ven que está así, luego con el frío que está haciendo, no quiero, ve cómo corre este, a ver, tan grandote y ve cómo corre. No puede ser posible, bueno, vamos directo a la batalla, a ver, ¿qué tiene de poder, Rikun? Puse de pelea J. Oh, me enseñó las nalgas, ¿qué pasó, Rikun? ¿Qué pasó? ¿Cómo está eso de que estás enseñando las nalgas a media pantalla? ¿No sabes que hay niños viéndonos? ¿No sabes que hay niños que nos están viendo desde su cuerpo? Oh, una patarota, patada Rikun, pistola borradora de Rikun, ok. A ver, vamos a probar ahora la pistola borradora de Rikun. Uh, ah, ¿qué pasó? Me mandó volando el Cell, ¿qué te pasa, Cell? Que no estamos, estamos peleando a gusto. Mira, Rikun, aparte de que ya está, de que tiene el cabello rojizo, ya se puso todo rojo gracias al, al almaceta y a la posición de pelea esa, la pose de pelea J. Pose de pelea J. Enseñale las nalgas, Rikun. ¡Eso! Ponle las nalgas a, a Cell para que se enoje. Para que se enoje, ¿no? Para que si no se enoja con eso el Cell, ¿no, hombre? Para lo temperamental que es el Cell, con eso basta para que se enoje. Vas uno, vas dos, vas tres y la patadita otra vez. ¡Bien! ¡Uy! Con eso se acabó, con eso se acabó, Cell. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí está Picoro. ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? Se está gandallando al Gogeta. ¿Qué le pasa a ese Picoro? Le está dando batalla a Gogeta. Uh, está muy lento el Rikun. Vas, vas, vas. Creo que su combo más bonito que hasta ahorita me ha gustado es el de la patada de Rikun. A ver, ¿y si le lanzo el cañoncito ese? ¡Rikun! ¡Ah, caray, ya llegó el Cell y ni cuenta me había dado! ¡Ni cuenta me había dado que aquí está Cell! A ver, Cell, 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 Cell. ¡Adiós! 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 ¡No, ya! ¡Ya me aburriste, Cell! ¡Bótese por allá! ¡Uh! ¡Qué bonito ataque! Lo bueno es que tengo el que... El ataque... Uno de mis ataques definitivos favoritos, ¿saben? Este ataque de Rikun es uno de mis favoritos. Y como ya sabrán los que no se han perdido los videos de las batallas, casi siempre que llevo a mi personaje traigo este ataque de Rikun. ¿Por qué? Porque no solamente ataca a una sola persona, sino que puede atacar a varias al mismo tiempo. A ver, ¡corre de Rikun! ¡Ah! ¿Qué pasó? Ya se pepenaron al pícoro también. ¡Bien! ¡Bien, equipo! Por fin me toca un equipo que la discute hasta ahorita. La coqueta se echó a uno. ¡Bien! ¿Y yo a tres? ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! Hasta ahorita, el equipo de los pelirrojos va perfectamente bien, señores. Después de haber derrotado a los verdecitos, ahora toca pelear contra... Contra los rositas. ¡Vamos contra los rositas! Seleccionamos a este panzoncito. Seleccionamos a este otro chicloso. Y al tercer chicloso. ¿Por qué? Porque son los únicos rositas que hay aquí. De hecho, creo. No sé. Bueno, vamos a seleccionarlos ellos tres. Los pelirrojos contra los rositas. Esa va a ser la batalla. Ahora, nos vamos a la pista de los juegos de célula. Y supongo que a mí me va a tocar pelear contra el gordito, ¿eh? Vamos a pelear contra... Majin Buu gordito. A ver. Majin Buu gordito. Vete. ¡Ya sabía que ibas a venir! ¡No, hombre! ¡Tómela! ¡Oh, la hurraca rana! ¡Le hizo la hurraca rana al ricón! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! Me convirtió en chocolate. No, digo, en caramelo. Soy un caramelo, pero seré... Seré un caramelo, pero soy el caramelo más poderoso de todos, ¿eh? Seré un caramelo, pero soy el caramelo más fuerte. ¡Totote! ¡Sóbese! ¡Sóbese la pat... ¿Otra vez? ¡Ah, pero qué chistoso, eh! ¡Qué chistosito, Majin Buu! ¡Qué chistosito! A ver. ¿Está Gogeta ayudándome con este gordo? Eso significa que está Goku solito con... ¡Ah, que la... ¡Me lleva el caramelo! A ver. A ver, Majin Buu, hijo de tu chocolatosa. Ahorita te va a cargar. Porque te va a cargar, ¿me oyes? Porque te va a cargar. Y enséñale la cola, Rikun, para que se... ¡Eso! La posición de la cola. Ahora vamos a darle sus buenas patadas. Es que trae amortiguadores integrados este gordo. Por eso no le duele nada. No le duele nada porque trae amortiguadores. Le pegas y se da cuenta que estás golpeando una almohada. No puede ser. Dale, 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 dale. Dale, híjole, tenía que llegar. ¡Oh, ya se echaron a uno! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, qué, qué, pero! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Rikun? Ponte las pilas, eh. Ponte las pilas. No le tengas compasión nada más porque está gordito y pachoncito. Solo porque esté pachoncito tú no le tengas piedad. Tú dale. Es más, ya. Acaba con él de una vez. Así. Acércate, acércate, Majin Buu. ¡Bien! Eso era lo que yo quería. Ahora ven, ven, ven. Último golpe, último golpe. ¡Uh! La huracarrana. ¡Sóbesse! ¡Uy! Todavía no se le acaba. Otra huracarrana. Otra, otra, otra. ¡Huracarrana! 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 ¡Sí! ¡Uh! ¡Sóbesse de a John Cena! No, hombre, ni John Cena puede hacer de estas. ¡Uh, uh, uh! Mate a Majin Buu. Mate a Majin Buu. ¡Uh, uh, uh! Esas paridas de Rikun no puede ser posible. Ok, ¿quién sigue? Falta otro Majin Buu chiquito. Y falta otra vez el gordito este. Oye, el Majin Buu chiquito tiene toda la sangre, ¿eh? No le han bajado nada al Majin Buu chiquito. ¡Otra vez! ¡Me lleva el caramelo! A ver. A ver, a ver, Majin Buu. A ver, a ver, Majin Buu. Yo sé que traes hambre. Pero a este chocolate no te lo puedes comer, ¿sabes? Yo sé que me ves bien sabroso por mis musculotes. Pero no, no, no. No, no, no. A este caramelo no te lo puedes comer. Vamos, vamos, vamos. A ver, quiero probar este. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, pero es que es muy lento! No puede ser, es muy lento y no se la puedo aplicar. ¡Uh! 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 ¡Ay, no lo alcancé a agarrar! Bien. Le quería aplicar la hurracarrana así. Pero bueno, así se la aplico. Y aparte de que le mete la hurracarrana, todavía le da un patín, si se fijaron. No sé si alcanzaron a ver, pero todavía de que le da la hurracarrana, les mete un patín. Miren, observen, observen. ¡Uh! ¡Ay! Agárralo, Rikun. Agárralo, agárralo. Así, miren. Vean, lo agarra, le hace la hurracarrana y luego... ¡Tómela! Un patín, sáquese por allá. Bien. Agárrenlo a podercitos, eso. Agandállenselo, agandállenselo al enano. Bien, 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 bien. Muy buenas estas batallas de los pelirrojos, eh. Estos pelirrojos están... ¡Oh! ¡Oh! Ahora me ganó Goku, eh. Dios, Super Saiyajin, Goku se llevó tres derrotas contra dos que yo me llevé. Bueno, lo importante... No soy envidioso, ¿saben? Yo no soy envidioso. Lo importante es que el equipo ganó. Y aunque yo no haya sido el que hizo más derrotas, no me importa. Bien, Goku. Bien. Preferible tener a alguien que me gane derrotas a tener a alguien que lo estén matando a cada rato, como a Bellito. Vamos a la siguiente batalla. Este equipo sí me gusta matarile, rile, ron. Tanto Gogeta como el Super Saiyajin, Dios, Goku, han matado. Y no los han matado ni una sola vez, así que espero que se mantengan en esa buena racha, ¿saben? Yo espero que se mantengan en esa buena racha. Ya matamos a los verdes, a los rosas. Ahora, vamos contra los dorados. ¿Qué les parece? Vamos contra los dorados. Freezer. Neo Shenlong. Y vamos también contra Broly. ¿Por qué? Porque... Porque también es más dorado que los demás. Yo sé que Gohancito también está dorado, pero miren, él tiene pulseras, botitas, y cinturón, y collar, y todo dorado. Así que, vámonos contra Broly. Y ahora el problema es en qué misión peleo contra ellos. En las montañas, sí. Vámonos a las montañas. Y a mí me toca pelear contra el chaparrito de Freezer. Híjole, lo único malo de pelear con chaparritos es que a veces no los puedes agarrar. Cuando estás tan grandote como Broly y Rikun, se te complica un poquito agarrarlo, ¿sabes? Vente, Freezer. Ven, no te voy a hacer nada. Ven, así, arrímate, mira. Arrímate. Arrímate, Freezer. ¿No te vas a arrimar? ¿No te vas a arrimar? Pues yo voy por ti, no te wittes. No te wittes. Yo voy por ti. ¡Yo voy por ti, chihuahuas! Súbese. ¡Hurra, carlana! Y patín de a John Cena. Bien, bien, bien. No, no, es que Rikun es pariente de John Cena. Vas. ¡Vas! Y... Súbese la... ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo, Freezer. Nada más porque estás doradito, ya te crees mucho. No, no, no. La rebelión de Rikun, ¿eh? Es de los mandados, Freezer. Súbese. Es la humillación más grande para Freezer que uno de sus lacayos le esté partiendo la cara ahorita mismo. Vean, vean. Con que no me lance el ulti, todo está... Todo va a estar bien, ¿saben? ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Oh, pura hurra, carlana! Es que Rikun se está vengando, ¿saben? Por tantos años de opresión de Freezer. Y se está vengando, Rikun. Es lo que él quiere ahorita. Vengarse. Súbese. Y es que me la pone de pechito el Freezer. ¿Cómo no hacerle la hurra, carlana, si me la pone tan fácil el Freezer? Bueno, está bien. Ya vamos a hacerse la masa acá, chido. Uno, dos, tres. Y la patada de Rikun. ¡Uh! Súbese. Y la cola, por si eso fuera poco, enséñale la cola a Rikun. ¡Bien! Le enseña las nalgas para que se enoje más el Freezer. Para que se enoje todavía más. ¡Uh! Y hurra, carlana, ¿saben? Es el golpe que le pude aplicar allí. Así que se lo aplico. ¿Cómo fregados? No. Ahora este. Cañoncito. ¡Uh! ¡Ah, carajo! Si le va con un buen de sangre ese cañoncito del hocico, ¿eh? La vomitada de Rikun. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo, ¿eh? ¡Eh, tranquilo! Freezer, por favor. Por favor, Freezer, ¿eh? Nada más. El que puedas lanzar tantos podercitos, no significa que lo puedes hacer cuando se te pegue la gana, ¿sabes? Bueno, la verdad sí significa eso, pero también no seas... ¡No seas mala onda, Freezer! ¡No seas mala onda, chihuahua! ¿Ah? ¿Ah, no los matamos? Ah, yo pensé que ya lo había matado. ¡Ey, ey, ese es mío! ¿Qué te pasa? ¿Se fijaron? ¿Me lo querían quitar? ¡Me lo querían quitar estos desgraciados! No, no, no. Ya iba a llegar Goku y... ¡Oh! Uno, uno y uno. Cada quien hizo su trabajo, ¿eh? Cada quien hizo su trabajo. Rikun mató al suyo. Goku mató al suyo. Y Goku mató al suyo. ¿Qué más quieres? Este es el equipo deseado por todos. Que cada quien haga el trabajo que debe hacer. Estoy orgulloso de ustedes, muchachos. ¡Orgullosísimo de este equipo de los pelirrojos! Por poquito, y me robaban mi victoria, estos dos lacras. Se fijaron que en cuanto le quedaba un chisguetito de sangre a Freezer, se lanzaron los dos. Me querían quitar mi victoria, pero no. No se les hizo. Cada quien se llevó una kill y eso está excelente. Eso está excelente. Ahora, toca... Yo creo que el equipo más difícil de todos, ¿saben? El equipo de los azules. Vamos contra Goku. Contra Vegeta. Y por último, podría seleccionar a Whis. Pero no lo saben. Vamos a seleccionar a alguien más violento que Whis. Porque Whis casi no es violento. Es más de utilizar ataques rompedores. Pero Ace... Él sí. Él sí es agresivo. Vámonos con él. Y vamos a pelear en qué lugar. Lago subterráneo. Me parece. Me parece pelear en el lago subterráneo. Vámonos allí. ¿Están listos, muchachos? ¿Están listos? ¿Preparados? Bien. Bien, porque yo tengo la sangre hirviendo con ganas de patear traseros aquí. ¿Quién viene? ¿Quién viene por mí? Goku. Goku. Uy, Goku. ¿Qué crees? ¿Qué crees, Goku? Te metiste con el equivocado. Te metiste con el único pelirrojo que enseña las nalgas. A ver. A ver, a ver. Es que... Ese Rikun... No, no, no. Provocativo el muchacho. Provocativo. A ver. Ey, ey, ey. Dale. Dale. Bien. Bien. Y bien. Y patada. Creo que la patada también me activa el alma Z. Miren. Es otra transformación. La patada me activa una transformación y el alma Z. ¿Saben? Bueno. No una transformación. Pero sí como que una especie de... De incremento de poder o... O algo así. La verdad no sé. ¡Tómela, Laura Carrana! ¡Sáquese, Goku! ¡Sáquese! ¡Híjole! A Gogeta ya se la están partiendo. No puede ser. Este equipo sí está... Sí está más canico, ¿eh? Eso es lo que yo quería. Un equipo que nos diera un poquito más de batalla. ¡Uy! ¡Uy, Goku! ¡Sóvese! ¡Sóvese! Y... Vamos. Vamos por él. Vamos por él. Se levanta Goku. Se levanta Goku. ¡Sóvese! Y ¡Sóvese! Y otra vez. ¡Patada de Rikun! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Yo sé que... Me la paso haciendo nada más ese combo. Pero es que es el único combo poderoso que tiene Rikun. Y si no lo aplico con estos... ¡Uy! Ya se echaron a Lace. A Lace ya se lo acaban de torcer. ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡Sáquese, Goku! ¡Sáquese! Me va a lanzar su Kame. ¡Su Kame, Kame. ¡Su Kame, Kame! ¿Y ya con esto se murió? ¡No! Todavía le falta. Todavía le falta al señor Goku. Señor Goku. Muérase. Y apenas va bien poquito tiempo, ¿eh? Y a Vegeta le falta nada para morirse. ¡Déjenlo que lo reviva! ¡Déjenlo que lo reviva! ¡Oh! ¡Que la chistosa Goku! ¡Déjenlo que lo reviva! Para tener a otro a quien matar. Ya se echaron a Vegeta. No puede ser. ¡Puta! ¡Males de pollo! ¡Ya me lo ganaron! A ver. Entonces vamos a esperar a que revivan a Goku también. ¡Goku! ¡Goku! ¡Déjalo! ¡Dale chance! ¡Dale chance, Goku! ¡No seas agresivo, señor! ¡Señor este! ¡Es que son bien hambres! ¡Son bien hambres! A fuerza los quieren matar. No tienen piedad estos señores. Goku no sé desde cuándo se hizo tan agresivo, pero... ¡Vean! ¡Vean! ¡Ahí va! ¡Detrás de él! No lo quieren y dejar de respirar. Ya ni siquiera porque también es Goku. ¡Gogueta! ¿También tú? Bueno, está bien. Yo los apoyo. ¡Yo los apoyo! ¡Agandayense al Goku! ¡Agandayense al Goku! ¡Eso! ¡Ah! Nos mandó a volar a todos. ¡Bien! Yo voy por Goku. Yo voy por Goku porque esto ya se va a acabar, ¿saben? Esto ya... ¡Eh! ¿Qué? ¿Me está pegando? ¿El Neo o no sé qué? Digo, el Ace. ¡El Ace! ¡Ey! 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 ¿Dónde está? ¿Por qué no lo puedo apuntar a él? Aquí está el desgaseado. Ahora sí. ¡Ah! ¡Qué la chistosita! Tenías que salir con una tarugada de esas. A ver. Ya con esto, se le acaba la fiesta al Ace Shenlong. ¡Uy! Se alcanzó a cubrir. Desgraciado. Desgraciado. No te vas a ir limpio, ¿sabes? No te vas a ir sin que Rikun te mate. Sin que Rikun te mate. No te vas... ¡Listo! ¡Uh! A seis segundos, ¿eh? A seis segundos de que se acabara el tiempo, el equipo de los pelirrojos se va... ¡Invicto! ¡Invicto, señores! Tres Rikun, tres Goku y uno Gogeta. ¡Bien! ¡Bien! El mejor equipo que me haya tocado en la vida, señores. El mejor equipo de todos. Ni siquiera yo me lo creo que el equipo de los pelirrojos sea tan poderoso. ¡Wow! Y se fue invicto en todas las batallas, pero no nada más es el hecho de que se fue invicto, sino que hicieron... ¡Todos! ¡Todos participaron! Es el primer equipo en el que todos participan, todos matan, nadie se muere. Y, al fin, ¡Wow! ¡Qué buen equipo me ha tocado para esta batalla! Y eso que hace frío, ¿eh? Está haciendo frío a causa del huracán. Está haciendo frío aquí en el centro de la República Mexicana. Tengo los dedos entumidos. ¡Pero nada! ¡Nada! ¡Logramos ganar! Niña, gané. Dame un premio. Dame un premio. ¿Qué me vas a dar? Eres mi maestra. Me tienes que premiar cada vez que hago algo bueno. Aunque sea uno. Un regalo. ¿Nada? Ni uno chiquito. Está bien. Está bien. Pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido, al lado de la chamaja esta. Y nos vemos la próxima. ¡Chau!